¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo. Este vídeo está dedicado a un complemento del comprobador multicomponentes que ya os he mostrado en vídeos anteriores. Comentamos que el mismo puede medir condensadores y los da bastante precisa la medida, pero no puede medir condensadores directamente en placa. El aparato realmente no es un ESR, un medidor de resistencia serie que pueda medir condensadores en placa. Si mide en placa, en el momento que encontramos semiconductores, diodos, transistores y demás, pues la medida del condensador la puede falsear o puede no darla. Pues nada, lo dicho, hay una pequeña modificación que se puede hacer para que el aparato no mide realmente o exactamente los condensadores, o no los mide todos, mejor dicho, pero bueno, el 80% de los mismos sí que puede llegar a medirlos y nos puede dar una medida bastante fiable. La modificación es que debemos intercalar un condensador de 1000 microfaradios o una medida un poco superior, tampoco no importa que sea de 1000 exactamente, siempre que sea una medida elevada de capacidad, lo intercalaríamos en uno de los cables de medida del aparato. Este es el cableado que hice para medir condensadores al aire, condensadores que no estén en placa, y nada, vamos a hacer un cableado similar con material reciclado que ahora vais a ver. Pues nada, apartamos el aparato y ¿qué material vamos a utilizar? Como material reciclado voy a utilizar maquinillas desechables como mango de medida para poder realizar las medidas en la placa, como punto de apoyo. Ya digo, es un tema que podéis utilizar, por ejemplo, pinzas de cocodrilo o cualquier otro tema que se os ocurra, pero bueno, a mí se me ha ocurrido el tema de los mangos de las maquinillas desechables, que ya digo, son bastante buenos. Las antiguas eran mejores todavía, esta marca ha cambiado recientemente los mangos de las maquinillas, y ya digo, las gilets antiguas, como eran huecas, pues todavía eran mejores que las actuales. Las actuales son muy cómodas porque llevan un mango de goma, pero para estas adaptaciones hay que trabajar un poquito más, hay que hacer un par de cosas para modificar el mango. Pero bueno, de todas maneras las vamos a poder realizar, vais a ver cómo se hace. Voy a utilizar los cableados de vídeo y de audio, que muchas veces no utilizamos de los aparatos que compramos, televisores, equipos de música y demás, son cableados que no los dejamos tirados en el cajón, pues nada, ¿por qué no darles una utilidad y usarlos para esto? Uno o dos cablecitos, ya veremos si me hacen falta los dos, pero al menos uno seguro. Cables para poder alargar el cable, ya digo, los cables de vídeo, ya que estos, uno es un cable vivo, pero el segundo cable es un apantallamiento de tierra, de malla. Entonces, para poder hacer el comprobador nos va mal, tenemos que soldarle un trocito de cable. Un par de regletas de electricidad, esta ya he desguazado una de ellas, porque lo único que vamos a necesitar realmente es la parte metálica. El propio condensador de 1000 microfaradios, que os he comentado. Según el caso, yo tengo tubo termo retráctil, pero en esta ocasión los tubos son bastante estrechos. No me cabe el condensador, por lo tanto, no voy a utilizar el mismo. En lugar de tubo termo retráctil, que sería lo adecuado, ya os lo comento, voy a utilizar cinta aislante como solución provisional para sujetar el condensador. Y bueno, más que nada, tijera, corta hilos, un estornillador y soldador que tengo por aquí. Pues nada, vamos a ver cómo lo haríamos. Bueno, otra herramienta que no he comentado, nos hará falta un taladro con una broca del 2 o del 3 aproximadamente. Bueno, nada, para hacer los adaptadores, lo que hacemos inicialmente es que uno de los cableados que tenemos, en este caso, por ejemplo, voy a utilizar el amarillo, vamos a dar una medida aproximada de unos 20 centímetros, va a ser aproximadamente la misma medida que el otro cableado que hice. Nada, cortamos. Tiene que ser una medida que nos dé, que desde el aparato nos dé margen para poder trabajar en una placa que tengamos situada delante del aparato. ¿Vale? No deis demasiada medida al cable, por ejemplo, 40 centímetros sería una barbaridad, ya que estos cableados pueden hacernos efecto condensador, como ya os mostré en un vídeo, y falsearnos la medida. Más o menos unos 20 centímetros va bien. Apartamos el cable que no vamos a usar. Y lo que vamos a hacer es pelar el cable. Dejaremos un pedacito, que correspondería a la doblez que nos va a hacer en el aparato, y aquí al comienzo, sin dejar demasiado cable, ya que digo, da capacidades parásitas, haremos el pequeño corte para realizar la soldadura del condensador, para intercalar el condensador. Pelamos el cable. Con cuidado. Vamos estirando y ya lo tenemos pelado. Tenemos, tal como os comentaba, un cable de malla, de toma de tierra, y el cable de vivo. El de vivo lo vamos a utilizar. Y el de toma de tierra, nada, cortamos a un centímetro aproximadamente, y aquí vamos a soldar el condensador que va intercalado en el cable. Lo trenzamos, cogemos el condensador, y indistintamente, una patilla u otra, es lo mismo, ya que el aparato mide por los terminales 1, 2 y 3, que son los mismos que tengo aquí, y es indistinto, donde pongamos positivo o negativo. Pues nada, cogemos el condensador, que nos salga volando, dato importante, y nada, trenzamos uno de los terminales, y ahora procedemos a soldarlo. Acortamos un poquito el sobrante, no he sacado mi baldosa de soldar, voy a buscarla, y aquí la tenemos. En caso de que salte restos de soldadura, estaño y demás, pues va bastante bien tener una superficie que no sea plástica, situada debajo del punto donde soldamos. Nada, ahí ya tenemos el punto de soldadura dado, ya tenemos un terminal, y ahora para el otro terminal, mediremos la medida aproximadamente, y por ejemplo, vamos a usar el rojo. Para que nos queden parejos los cables, medimos aproximadamente, cortaremos, pelamos casi un centímetro, y procederemos a soldarlo. Lo vamos a colocar junto al amarillo, para que queden los dos parejos. y ahora realizamos la segunda soldadura. Este cable, como el más grueso que el inicial, que estábamos utilizando, el cable amarillo, pues cuesta un poquito más darle la forma. Pero bueno, ahí lo tenemos, ya podemos aplicar el punto de soldadura. Punto de soldadura dado, y ahora lo que vamos a hacer es sujetar, darle consistencia, al conjunto que hemos hecho. le daremos consistencia, cogemos la cinta aislante, recortamos el pedazo de la pega, que siempre es el comienzo, que se nos ha quedado suelto y demás, y nada, procederemos a enfundar el conjunto del condensador, con los cableados. Ya digo, esto le dará consistencia, y no tendrá tendencia a romperse las soldaduras, o romperse el cable. Lo hacemos lo mejor que podamos, o lo mejor que sepamos. Vamos envolviendo, a fin de que nos quede, pues, un conjunto relativamente vistoso, que no quede una chapuza, vamos, que quede algo que, aunque sea previsional, pero con la idea de que pueda estar bastante tiempo, hasta que se le coloque, un macarrón termo-retáctil, una funa termo-retáctil definitiva. Pues nada, ahí tenemos ya, envuelto nuestro condensador, cortamos la cinta, y vamos para el siguiente paso. Tenemos ya los cablecitos a punto. Pues nada, ahora el siguiente paso será, modificar, el mango de nuestra maquinilla. Para la modificación del mango de la maquinilla, lo primero que tenéis que hacer, es deshaceros, de la punta de la maquinilla, que no vamos a utilizar. Ya que la misma, no tengo la funda, para evitar cortes y demás, pues nada, cogemos un alicate, y, podemos separar, la parte que corta, de la maquinilla, que no nos vale para nada, y ahora lo que haremos, será, recortar, la cabeza, dándole la forma que queremos, o sea, los laterales, que no nos sirven, los eliminamos. Con una tijera, con un alicate de corte, lo que veáis, o lo que tengáis, se puede hacer. Cortamos uno por ahí, que ha salido volando, y recortamos el otro. Vale, esta otra puntera, tampoco nos va a tener utilidad, la podemos, recortar. Ya nos quedará, el mango, lo más igual a lo posible. La idea es, de que nos quede, lo más estético posible, para que sea, el mango, de una herramienta. Bueno, lo siguiente, cogemos, la regleta, y la misma, la vamos a adaptar, en esta posición. No lo he comentado antes, necesitaremos pegamento, de doble componente, pero bueno, vamos a ver, cómo lo adaptaríamos, y cómo lo haríamos, seguidamente. Lo único, que tenemos que hacer ahora, es buscar, la mejor posición, que veamos que queda, y, si hace falta, recortar un poco, que por ejemplo, en la parte de aquí atrás, ahora habrá que recortar un poquito, quitamos ese plástico sobrante, y, adecuamos, el hueco, para poder colocar, la regleta. La regleta, en la puntera, vamos a colocar, podéis colocar cualquier, eh, tarmillo fino, eh, un trozo de varilla, de, de limpia para brisas de coches, lo que pasa es que la varilla, hay que cortarla, y, hay que afilarla, y, como aquí no dispongo de, herramientas adecuadas, para poder realizar el corte, a la varilla, pues nada, eh, la haré otro día, y, otro día lo veremos en otro vídeo. Entonces, lo que voy a utilizar es, agujas de coser, que son de acero inoxidable, que van muy bien, y se adaptan perfectamente, a lo que vamos a, a necesitar. Pues nada, tenemos el hueco ya ahí, medianamente adaptado, pues, lo que haremos, será, como la aguja, va a quedar atornillada, en esta parte, en la parte baja, retiramos el plástico, sobrante, y dejamos el hueco, para la pieza metálica. Lo siguiente que tenemos que hacer, es, ya que el mango de la maquinilla, está sellado, está cegado, por diferentes piezas, necesitamos pasar el cable, por una de ellas. Entonces, una que ya tengo aquí, con el taladra, he realizado un agujero, sujetando el mango, en un tornillo de banco, pues nada, he realizado un pequeño agujero, yo os digo, está situado aquí, y he agujereado el primero, de, los cierres, o los soportes, que lleva el mango, en su base. Hecho el agujero, y ya tenemos, ese tornillo, o sea, perdón, ese agujero pasante. Por ese agujero pasante, lo que haremos es, que introduciremos, el cable, que va a llegar hasta, la regleta de electricista. Pasamos el mismo, estiramos con cuidado, ya digo, lo vamos pasando con cuidado, al mismo tiempo, que vamos empujando, vamos estirando. Nada, tenemos que pasar, un par de centímetros, un centímetro nada más, ya que, quedará atornillado, en la regleta, que tenemos aquí, en la base. Regleta que, voy a proceder, a pegar ahora. Antes de pegar la regleta, vamos a ver, la otra regleta, como la sacaríamos. Sencillamente, pues, es una regleta, de las de tamaño pequeño, o mediano, cortamos, su funda de plástico, y poco a poco, la vamos arrancando, para dejar libre, la parte metálica, de la regleta, que es la única, que vamos a utilizar. La parte de plástico, no nos sirve para nada, en este caso. Ya, tenemos ahí suelta, apenas, prácticamente, la acabamos de cortar, y acabaremos de liberar, la regleta. Con ayuda del destornillador, la podemos sacar. O con ayuda de unos alicates, también, casi mejor. metemos, y estiramos de la misma. Aquí tenemos la regleta, liberada, de la funda de plástico. Vamos a proceder, a pegar ambas, y nos quedará, a punto, para poder sujetar, los dos cableados. para proceder a pegar, las dos piezas, pues nada, cogemos nuestra baldosa, de trabajo, un taquito de madera, a fin de, poder apoyar, las piezas, y que las mismas, se puedan pegar, con facilidad. O sea, que le demos, la inclinación, adecuada, que necesitamos. Uso, está un poco elevado, vamos a bajar, el taquito de madera, y, ahí nos irá mejor. Pues, usaremos, pegamento de dos componentes, yo suelo utilizar, el más barato, que encontréis en el mercado, ya que, son pegamentos, de secado instantáneo, POSI universal, me lo habéis comentado, alguna vez, ya te digo, el más barato, donde encontréis, eso sí, que se haya desecado instantáneo, se haya desecado rápido, y para hacer la mezcla, en lugar de utilizar, el propio blister, del pegamento, pues lo que voy a hacer es, un tetra break, de leche, en este caso, recortado, es una superficie estupenda, para poder mezclar, el pegamento. Mezclamos los mismos, sacamos las dos cantidades, para lo que vamos a utilizar, realmente, he sacado demasiado, en este caso, y lo que hacemos es, extender, una pequeña capa, en la base, de la maquinilla, de afeitar, procuramos, en nuestra red, excesivamente, y, donde hemos realizado, la muesca, tenemos en cuenta, que nos quedará, la zona, donde aprieta el tornillo, colocamos, nuestra pieza, para que quede, pegada, contra la base, de la maquinilla, la vez ya colocada, la centramos, lo que consideremos, ahí la tendríamos, ya digo, para este caso, he utilizado, demasiado pegamento, no tenía que haber echado tanto, ponemos, otro poquito, parece que hay demasiado, pues nada, quitamos un poco, y colocamos, la otra pieza, igual que la primera, centrada, con donde, esté la muesca, para colocar, posteriormente, las alfileres, pues nada, ahí ya, lo dejamos ahora secar, una media hora, y, podremos continuar, la superficie, donde hemos utilizado, el pegamento, limpiaremos la punta, el destornillador, que ahora está, eso es lo siguiente, que tengo que hacer, y nada, nuestro tetabrick, hemos utilizado, una parte, pues, tiramos la parte, que hemos usado, de pegamento, y todavía, nos sirve el mismo, para, una próxima vez, que tengamos, que mezclar el pegamento, dejamos que seque esto, y vemos como quedaría, como consejo, que os puedo dar, cuando el conjunto, lleve, una media hora secando, aproximadamente, cogéis, sujetáis la pieza, para que no se mueva, y con el destornillador, procedemos a sacar, ligeramente, los tornillos, con esto, lo que haremos, es que, el posible pegamento, que haya tocado, la rosca, o la cabeza del tornillo, todavía no estará, endurecido, al 100%, y se podrá mover, si no, en el momento que endurezca, sacar los tornillos, pues, se complica, enormemente, ya digo, en este caso, ambos cabezas de tornillo, habían tocado el pegamento, por lo tanto, hubiera tenido problemas, a posteriori, para sacarlo, he movido, las dos roscas, se mueven bien, por lo tanto, a la hora de, roscar y desenroscar, los tornillos, ahora que el pegamento, ya está casi seco, no habrá problemas, acabaré de sacar, dichos tornillos, retiraré, los restos de pegamento, que se han adherido a ellos, y continuaremos, con el montaje, con el otro, haremos lo mismo, una vez seco, ya todo el conjunto, ya solamente, nos falta, la última parte, del diseño, retiramos, la madera, y, lo que tenemos que hacer, es, introducir, los diferentes cableados, por los agujeros, de los mangos, y soldar el mismo, o sea, darle un punto de soldadura, al cable, para que no se parta, y atornillarlo, si consigo hacerlo, que lo veáis adecuadamente, toblamos la punta, ligeramente, procedemos a introducir, la cazaremos, por el otro lado, y al mismo tiempo, que la cazamos, vamos estirando, así, ayudamos empujando un poco, y estiramos, ya lo tendríamos a punto, soldamos, o mejor dicho, estañamos, el extremo del cable, para que no se rompa, realizamos el mismo, le damos, un punto de estañada, que hemos conectado, veis lo que os comentaba, del tema de la baldosa, que sin problemas, nos podemos apoyar, y no estamos quemando nada, la mancha de cera, que le realizamos a la baldosa, sencillamente, se puede limpiar, con un estrapajo, sin ningún problema, recortamos un poquito, estiramos, y introduciremos el cable, en la regleta, mejor nos ayudamos, de un alicate, para darle, la pequeña doblez, abrimos el tornillo, y introducimos el cable, ahí ya le tendríamos, aguantamos, para apretar, y ahí ya estaría, apretado nuestro cable, y fijado, al mango, ahora la otra parte, es colocar, una aguja, de las utilizadas, en costura, son agujas, de acero inoxidable, por lo tanto, el contacto eléctrico, que van a realizar, en la placa, va a ser, de bastante buena calidad, vamos a tener, el añadido, de la punta, a la hora de pinchar, en una placa, y no vamos a tener, el problema, de que el acero inoxidable, se manche, ya que el mismo, se mancha, con bastante más dificultad, que realizan otros metales, por ejemplo, el cobre, o el latón, el acero inoxidable, no se mancha, con tanta facilidad, por lo tanto, no tendremos, tanto peligro, de falsos contactos, apretamos, y ya tenemos, prácticamente, finalizada, nuestra punta, ahora solamente, nos falta, montar la otra, y vemos como quedaría, para no alargar el vídeo, la monto, y os muestro, el resultado final, y ya tenemos, montado, el resultado final, han quedado montadas, las dos puntas de prueba, el cable completo, y nada, a la hora de tener que utilizar, las puntas de prueba, pues, con una mano, como si fueran, los palillos chinos, por ejemplo, aproximadamente, pues, podemos realizar, el testeo, de los componentes, que tengamos que mirar, la tipo pinza, que estáis viendo, se puede mejorar, claro está, uniendo, las dos partes, posteriores, colocando algún tipo, de muelle, etc, etc, pero bueno, eso ya sería tema, para un nuevo vídeo, y vamos a ver, por ejemplo, pues, como lo usaríamos, antes de ver, un par de ejemplos, de como funciona, la sonda de prueba, un último detalle, que le he realizado, ha sido, el de colocarle, macarrón termo retráctil, tubo termo retráctil, en la punta, de los mangos, con ello, mejoramos muchísimo, la dureza, del conjunto, se puede pinchar, sin ningún problema, y no se suelta, la parte, de la regleta, y la parte, de las agujas, vamos a hacer, el macarrón, lo tenéis aquí, os lo he mostrado, en vídeos anteriores, de otros temas, lo uso bastante, y nada, vamos a ver, un par de ejemplos, por ejemplo, vamos a medir, un condensador, de 470 microfaradios, de placa, y otro de 470, de otro voltaje, ambos son, del mismo valor, pero, de voltajes diferentes, comprobaremos, los dos, y veremos, como el medidor, nos da, la medida, del condensador, y no nos da, el valor, del condensador, de 1000 microfaradios, que tenemos, intercalado, en sus puntas, pinchamos, pulsamos, con el medidor, y esperamos, ahí tenemos, un condensador, de 470 microfaradios, nos está dando, como, 290,4 micros, y un ESR, de 1,2, inicialmente, ese condensador, puede ser, sospechoso, vamos a medir, este otro, que corresponde, a este de aquí, y lo mismo, pinchamos, las puntas, y pulsamos, y pulsamos, se ha movido, pido disculpas, 1 de 470, indica, 468 micros, 2,6, y un ESR, de 1,4, esta capacidad, estaría bien, medimos, el último, de esta placa, que tenemos aquí, que es otro condensador, 470, también, esta placa, nos lleva, todos iguales, aguantamos, pulsamos, y esperamos, un poquito, 472 micros, medida correcta, vamos a comparar, con una placa, y veremos, como no siempre, la medida, con este método, sale perfecta, pero bueno, en muchas ocasiones, si que funciona, vamos a medir, por ejemplo, este de aquí, a veremos, de cuanto es, aguantamos, apenas se ve la placa, porque, si no acerco, demasiado la cámara, no veríais, la medida del aparato, y este me da, que va a dar, medida errónea, exactamente, la medida, de un diodo, invertimos, sus puntas, a ver si, por casualidad, llega a medir bien, que en algunas ocasiones, sigue sucede, volvemos a dar medida, y esperamos, un poquito, está tardando, por lo tanto, la medida, la va a dar, mala, exactamente, da, dos diodos, enfrentados, como veis, no siempre, no es efectivo, al 100%, pero sí que se acerca, a un 80%, más o menos, la efectividad, de colocar, un condensador, en el cable de pruebas, aquí como vemos, también nos da lo mismo, da diodos enfrentados, vamos a probar, el último condensador, para no alargar el vídeo, da medida de diodo, intercambiamos las puntas, por si acaso, como última prueba, esta placa pertenece, a un teléfono, y la misma, tiene muchos condensadores, perdón, muchos diodos, por lo tanto, la medida de semiconductores, que da el aparato, pues, es bastante acertada, porque está detectando, diodos, por diferentes sitios, probaremos este último, a ver si, podemos acabar el vídeo, con una medida, de un condensador, no una medida fallida, y esperamos a ver si da medida, ahí le tenemos, un condensador, de 10,78, microfaradios, comprobamos, 10 microfaradios, 50 voltios, nos está dando, la medida correcta, por lo tanto, la sonda de prueba, realizada, parece que es correcta, que está funcionando, aceptablemente bien, ya digo, no es, la patasea, no es la solución, 100%, para convertir, un aparato, de medida, de componentes al aire, en un aparato, de medida en placa, realmente, este aparato, no es para medida en placa, pero, con una adaptación, de un condensador, de 1000 microfaradios, o superior, en el cable, en un 80, 90% de los casos, podemos medir, directamente en la placa, pues nada, espero que os haya gustado, el vídeo, que os sirva de utilidad, más que nada, el tema de, cómo realizar las sondas de prueba, que no solamente, nos puede valer la idea, para este aparato, sino que nos puede valer, para otros muchos aparatos, que veáis que, con material reciclado, se pueden hacer muchas cosas, y nada, lo de siempre, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, reparo tú mismo. Gracias.